A refez, ¡Gamito Ballestero! 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 por estar presente esta noche con su compa Gavito vieja. Damos inicio, damos inicio esta noche. ¿Y dónde están las mujeres solteras? Chiquititos me las voy a llevar a todas a la vez. Pierro las composiciones de su compa Gavito. ¡Márquenle compadres! ¡Mafia nueva, Sinaloeste! Y a los 17 me metí a la piente. Me hago el sabón, si le estoy girando. Y en la cintura bajará la globo. Viejo del carlo, medio lineazo. En la barita ve lo mejor. No soy osito, cargo charola. Simple beso, lo que se recontrola. Mi compadres es la mera barriga que se nace. ¡Márquenle compadres! ¡Márquenle compadres! ¡Márquenle compadres! La gorrita se resalta, somos los buenos de la ciudad Bandera viejo de ti Me hago el sabuchillo, estoy llenando Y en la cintura patada la glock Tiempo de Carlos, me dilina Es la badilla de glock, amor Aunque me va sin avance Y a los diecisiete me metí al ambiente Y de mi infierno, ya estamos clandestos Un mal romance tengo pa' la muerte Tiempo de Carlos, me han entrado Fiejo el cuernito, quiero pararlo Para que descargo por otra Quiero pedirlo para grabarlo A ver quién vino a ponerse hasta la verga Con su copa, la vida vieja Saludita a mi gente Yo también voy a poner hasta la madre Esto bueno no era ustedes Porque sin ustedes nada de esto fuera posible Salud ciudad de México Y si me miran al lado de mi cuento Con trabajo Mártele bien Y si me miran siempre al lado de mi cuento Es que ando yo patrullando Los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me ha mirado Y es que lo que yo ando Si se siente la presión Con la llanta no se va a encontrar Si parecen como uno Tienes que tener valor Nunca quise yo hacer el mundo Y es por eso que tomé esta decisión Para existir el estilo de dos Si se siente la presión Si se siente la presión Si se siente la presión Cosas malas, cosas buenas Que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro les cortigo Siempre debe sobresalir Y no lo ve mi cintura Solo para prevenir ¡Nos escucha Ciudad de México! Quiero dar las gracias a toda mi gente hoy presente, por apoyar mi música desde mis inicios, ya van a empezar, a ver quiero que me prendan las luces de sus celulares para cantarles este himno viejo, a ver mis inicios. ¡Y por qué vamos para arriba, Tonta Juniors! ¡Nos escucha Ciudad de México! 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 Quiero cantarles una canción a todos mis niños hermosas Márquela con Donary Dice Para mí me gusta mucho regresar, pero que sea solo para mí No quiero que uno que se te arrime, porque desahora a mí ni me Vete saliendo y estoy afuera con un besito, dime que sí Me gusta mucho que te la peguen en el que sabe, yo sé que sí A ti te encanta que ser robado, que te sufrí, que es un perro que sí Te traje flores y mi besito y en una playa Te hago leer y dice Tiene cara de mamona porque el planeta no lo he conocido Nos muestra banco cualquiera, por eso la neta me he traído prendido Tiene cara de mamona porque el planeta no lo he conocido Tiene cara de mamona porque el planeta no lo he conocido Y ahora somos... Tiene cara de mamona porque el planeta no lo he conocido Tiene cara de mamona porque el planeta no lo he conocido Toda la vida, toda la vida, si no le acabas, tendrá mi amor Dame un besito y esas piernitas, si yo te compro Toda la luz Esta marica que un empresario, mal comentado, Carlos Serín Pero cuando llegas a los lugares, robas el tío, yo sé que sí Pero me gusta que se perdona, que esa princesa Tiene cara de mamona, porque la neta no la he conocido No se enreda con cualquier amor, eso la neta me está bien perdido Chiquitita con la vida, es que tú más quedas, si yo te lo compro Una mamoncita, belleza, me lo son Te abrazo, no Chiquitita 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 y que te perdone amor, por tu lo que da y que te perdone amor, por tu lo que da y que te perdone amor, por tu lo que da y que te perdone amor, por tu lo que da y que te perdone amor, por tu lo que da y que te perdone amor, por tu lo que da Nadie, absolutamente nadie, nadie pensará tan rico a mi labio, chiquitita. Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras, yo sé muy bien que hoy, caminar en su mano, igual que ella hace un año, ella lo hacía conmigo, le voy a conservar, tengo más amado, que creo impensable, que sigo una palabra, no quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que hoy se pierde el cielo, hoy que la pongo, que le guste mucho, que le despierte por un beso de la mañana, que le regale una hermosa rosa roja, y ese de la calle es el que marca hoy que toca. Pero nunca dudes de ese amor, no de esperarse, ella es más fiel de lo que pueda imaginarse, que eso es mi amigo, que eso lo mata. Quiero aprovechar y dar las gracias por hacer este campo un éxito. y se lanzaba en la caja conmigo. ¡Primo, bájese ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ánimo Ciudad de México! Ya se está calentando el pedo este viaje. Quiero cantar una canción que hicimos para las niñas hermosas. Si estén subiendo por un lado, que se las dedique. Y si no, se las dedico yo, chiquitito. Amo tus errores. Me dominan todas nuestras emociones. Y esta forma de mirarme, no es fácil enamorarme. Amo a tu silencio. Y este frente te hace verte más potenta. La vida contenta no pesca. Y eso tiene que cambiar. ¡Gracias! 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 A ver, plebes. Quiero que conozcan un camarada que ha sido parte de todo este movimiento. Porque junto a este viejo salió a Dami en Que y salieron muchos temas viejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este tema que les vamos a cantar todavía no ha salido. Pero les vamos a dar la primicia acá desde el área de Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se escuche el grito de mi compañito de WP! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Que se encuentre ese grito de mi campanita de la belga! ¡Con permiso! Este viejo, este perro, se les encarga machín Ahí viene con nueva música mi compa Tito A ver, vamos a cantar este tema Composiciones de mi compa Tito es más Deme tono, compa Manny A ver, quiero Que mi gente de Ciudad de México la cante conmigo De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres Todo el ritmo que salí Mercedes AMG Más de tres, trescientas y tres Lo que un día soñé Todo ya me lo compré buddy y en muybueno para el suevkl y en muybueno para las ruedas tu búsquedas, tu búsquedas, tu búsquedas y en muybueno para las ruedas su guión, con laability de la cantate treeenth, tre 유럽 ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!